y vamos a ver cómo es la mecánica aquí creo que es así no, todavía no vemos la pantalla cómo es la dinámica entonces para que se vea la pantalla Doc, al lado de los puntos aparece presentar ahora sí le da en toda la pantalla cuando la selecciona aparece un cuadrito, su merced le da clic ahí donde ve su cámara y demás y la selecciona y le da compartir definitivamente es un momento listo Doc el tema es que yo no la veo ustedes la ven pero yo no la veo o yo pongo directamente la mía sí, sí señor o sea, así ya la ven sí señor, sí Doc entonces bueno, nuevamente pues quiero reiterarle mi agradecimiento a usted doctor Daniel por haberme contactado por haberme tenido en cuenta pues para compartir este escenario tan tan bonito la verdad es que pues es un tema que como se lo mencionaba yo en otro momento es un tema que a mí me apasiona me encanta y que pues que bueno con poderlo compartir con estudiantes de todos los años con una colega que también decidió acompañarnos hoy y nada vamos a hablar un poquito de los trastornos del sueño sí, en lo que escuché por su introducción veo que hay un enfoque pues como muy humanista pues y más como desde el punto de vista del ser humano más que sobre otro tipo de cosas digamos desde el punto de vista farmacológico por ejemplo entonces nada vamos a tratar de enfocarlo de esa forma nuevamente muchísimas gracias y pues empecemos para empezar a hablar de los trastornos del sueño pues primero hay que entender que el proceso del sueño pues es un proceso un proceso fisiológico que pues a mí en lo particular me parece fascinante sí es un proceso que yo creo que todavía no está plenamente identificado es un proceso que todavía estamos conociéndolo falta muchísimo por estudiar y qué bueno pues que sea un grupo de médicos investigadores los que estén como propiciando este tipo de reuniones porque a partir de la investigación a partir de la inquietud que tenemos sobre lo que nos ocurre todos los días es que empezamos a encontrar como el camino hacia eso que pudiéramos llamar de pronto de una forma un poco pretenciosa la verdad antes se consideraba pues como trastornos del sueño como alteraciones del sueño nos remitíamos únicamente pues al insomnio y resulta que el insomnio como vamos a ver más adelante es una de las muchísimas variaciones que tienen o una de las muchas presentaciones que puedan llegar a tener los trastornos del sueño entonces es importante como entender ciertas definiciones entender algunos procesos fisiopatológicos de los muchísimos que se generan durante el sueño y que pueden generar de una otra forma trastornos del sueño vamos a hablar un poquitico de la forma como hacemos el diagnóstico y finalmente vamos a ofrecer algunas vamos a hablar de algunas pautas de tratamiento de los de los trastornos del sueño entonces empezamos definiendo lo que significa sueño y aquí tenemos que también poder un poquitico poéticos porque toda la vida hemos llamado soñar a eso que es como la representación del sueño y resulta que soñar como tal es el acto y el deseo de dormir eso que llamamos soñar o que hablamos de la representación del sueño que es como repito como coloquialmente lo hemos hablado eso es lo que se conoce más bien es como el ensueño y sin embargo pues yo se los digo como de forma anecdótica y de forma como de cultura general porque pues seguiremos soñando el sueño es un estado que es normal es un estado fisiológico de los seres humanos que tiene muchísimas muchísimas funciones y que tiene unos mecanismos neurológicos supremamente complejos es un estado que es recurrente es un estado que es reversible diferente al estado de letargia de estupor incluso el del coma que puede llegar a ser irreversible y durante este estado normal recurrente reversible se genera una disminución de la percepción y de la capacidad de respuesta al medio ambiente o sea se genera un estado de desconexión casi que total con respecto al medio ambiente y también como la vamos a ver más adelante es un estado que es dinámico no nos acostamos a dormir y yo siempre le digo a los pacientes en la consulta o en algunos otros escenarios académicos también cuando hacemos presentaciones el sueño no es solamente un switch en el que yo cierro los ojos y yo me desconecto y me levanto al día siguiente como si nada no durante el sueño ocurren muchísimas muchísimos procesos neuroquímicos perdón metabólicos físicos que hacen que el sueño también sea un estado dinámico la función del sueño el sueño no aparece por nada y no la afectación del sueño no significa solamente no dormir la afectación del sueño tiene muchísimas consecuencias nocivas para el cuerpo humano y para el organismo para su funcionamiento porque hay muchas funciones que cumple el sueño el primero y el que más conocido de todos y el que nos vemos todos los días pues es que es el restablecimiento y la conservación de nuestra energía vital o sea el descanso restablece y nos permite conservar nuestra energía también desde el punto de vista ya un poco más bioquímico y más sí más bioquímico sí se genera la eliminación de radicales libres que se acumulan durante el día sí eso también está claramente demostrado durante todo el proceso catabólico que ocurre durante el día en la noche a través del sueño muchos de esos radicales libres con el estado al que llega el cuerpo al estado basal sí muchos de esos radicales libres pueden llegar a ser eliminados y que si se altera la función del sueño pues esos radicales no van a ser eliminados adecuadamente y vamos a empezar como a enganchar un poquitico esto con nuestras conversaciones del día a día y como sacar los trastornos del sueño de una charla y volverlo como trastornos del sueño para la gente ahí es donde hablamos el efecto anti-envejecimiento que a veces lo decimos a manera de burla el efecto anti-envejecimiento que puede llegar a tener el sueño esos radicales libres son los que promueven el envejecimiento celular y obviamente pues el envejecimiento del cuerpo humano entonces la importancia de dormir la regulación y la restauración de la actividad eléctrica cortical nuestro cerebro se regula y se restaura mientras estamos dormidos unas áreas del cerebro obviamente porque hay otras perdón que continúan funcionando funcionando la regulación térmica la regulación metabólica y endocrina hay muchos procesos metabólicos y endocrinos que se regulan y se restablecen durante el tiempo de sueño la homeostasis sináptica la activación inmunológica muchos procesos inmunológicos repito también se restablecen y se reactivan durante la fase de sueño por eso es que digamos muchas veces en estos estados de enfermedades tan complejos se afecta el sueño y muchas veces vemos que después de un buen sueño vienen como una etapa en la que el cuerpo se recupera o para enfrentar cualquier tipo de dolencia una dolencia física una dolencia infecciosa de dolor este tipo de activación inmunológica se da durante el proceso de sueño entonces por eso también es importante conservarlo y pienso que para ustedes como estudiantes bueno en realidad para todos los seres humanos pero pues ahorita como estamos en un escenario de estudiantes un escenario académico estudiantil pues también es muy importante yo recuerdo que yo en mi época en la escuela de medicina no sé si ustedes todavía lo hacen pero uno cometía la terrible irresponsabilidad de uno antes de un examen una semana antes dos semanas antes uno acostándose a las 3 de la mañana para levantarse a las 7 de la mañana a ir a estudiar y otra vez arrancar desde las 6 de la tarde hasta las 2, 3 de la mañana ¿sí? y pues antes uno pasaba a los exámenes ¿por qué? porque la memoria se consolida durante el sueño todo eso que nosotros pretendemos almacenar a manera de aprendizaje que queda almacenado en la memoria si no obtenemos un adecuado patrón de sueño esa memoria y esa información que estamos procurando almacenar nunca se va a consolidar entonces también es muy importante en ese sentido desde el punto de vista fisiopatológico quiero hablar básicamente de 4 fenómenos ¿sí? uno pues no hay trastornos del sueño sin un despertar para que haya sueño tiene que haber vigilia ¿sí? entonces es importante también entender un poco pues qué es lo que ocurre durante el sistema de despertar o de vigilia ¿sí? quiero hablar también un poquito sobre las 2 fases del sueño los 2 tipos de sí, las 2 fases del sueño pues una del sueño no REM y la del sueño REM y cómo se regula el ciclo vigilia-sueño que es lo que comúnmente conocemos como el ritmo circadiano entonces digamos que el fenómeno fisiopatológico lo quiero enfocar de esta forma también quiero como que como que entendamos que la la fisiopatología o la fisiología mejor del sueño es muy compleja es supremamente compleja y esto es mucho más complicado que coger como llegar uno a la casa y prender una luz y como que yo cierro los ojos y eso es como el switch y ese switch desactiva automáticamente todo el cerebro y el cerebro queda en un estado como en off como en stand by pues no resulta que no es un switch no es un interruptor son muchos interruptores núcleos de tálamo que están relacionados directamente con las hipopatinas que son las que mantienen el estado vigilia el núcleo lateral paraóptico que es el encargado de regular el sueño no REM la formación reticular con su núcleo reticular continuo oral que es el que se encarga de regular el sueño REM y el núcleo supracasmático que cumple una función muy interesante que lo vamos a ver y es cómo que tiene que ver la luz día con nuestro con la regulación del ciclo sueño vigilia que también es muy interesante entonces repito miren nomás aquí en estos en esta diapositiva estamos hablando de cuatro interruptores que son claves para el mantenimiento del sueño y para no tanto el mantenimiento sino para el buen mantenimiento del sueño entonces empezamos primero con el ciclo vigilia sueño el ciclo vigilia sueño está regulado básicamente por un grupo de hormonas que se llaman hipocretinas si ustedes lo buscan en internet aparece como un sistema hipocretinas orexinas es muy interesante porque hipocretinas orexinas pues tienen que ver también con la oralidad o sea aparte de regular el ciclo vigilia sueño también estimulan pueden estimular o desestimular en el caso que se bloquee la conducta alimentaria entonces eso posiblemente también tenga que ver nuestra necesidad de comer durante el estado despierto y durante el estado de sueño cómo se bloquea eso se llaman hipocretinas básicamente porque son secretadas por el hipotálamo que hay el nombre hipo y cretinas porque digamos su secuencia proteica es muy parecida a la hormona secretina entonces también vamos como haciendo ciertas analogías con la función que cumplen las secretinas básicamente el sistema de hipocretinas o el metabolismo la bioquímica de las hipocretinas lo que hacen es promover el estado de vigilia e integrar absolutamente todas las influencias metabólicas que tienen que ver con el ritmo circadiano o sea esto regula el estar dormido e inactivo o el estar despierto y activo y básicamente las hipocretinas lo que hacen es regular esa etapa mientras estamos despiertos y activos cualquier afectación en el metabolismo neurológico de las hipocretinas de una vez automáticamente afecta el ciclo de vigilia sueño principalmente el estado de vigilia ¿sí? obviamente pues también está relacionado con varios núcleos del cerebro ¿sí? esto no es un no no el cerebro no funciona como un circuito en paralelo sino que funciona como una red entonces esta mañana incluso que estamos en una charla pues de otro tema si es como tratar uno de aislar la memoria de las emociones o el dolor de la memoria y de las emociones entonces no podemos decir que es que el sueño funciona por una parte y la vigilia funciona por otra y son sistemas que están totalmente desconectados aquí todos estos núcleos están conectados entonces al activarse las hipocretinas obviamente también se van a excitar otros núcleos del cerebro que son los encargados de regular dopamina norepinefrina histamina y acetilcolina ¿sí? entonces el sistema de hipocretinas es el que se encarga básicamente de la estabilización del insomnio y del sueño segundo elemento que quiero que quiero hablar de la fisiopatología me perdonan un poquito pero les juro que cuando estaba haciendo la presentación las letras se veían el comitico más grandes el segundo elemento de la fisiopatología o la fisiología mejor que quiero comentarles respecto a los trastornos del sueño es el sueño no morro ¿sí? se escribe enemor o no rem que significa no rapid eye movements no movimientos de ojos rápidos ¿sí? y este movimiento de los ojos es un tema que hasta puede sonar hasta poéticamente muy bonito ¿sí? es como 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 se comportan los movimientos de los ojos durante las diferentes fases del sueño ¿sí? yo les voy a escribir les dejo descrito este número aquí pero esto hace rato hace mucho tiempo el los tiempos de sueño y de vigilia pues obviamente la humanidad la la modernización la tecnología ha hecho que esto cambie mucho y definitivamente pues nuestras horas de sueño pueden cambiar de una persona a otra ¿sí? hablamos de un promedio de sueño adecuado de 8 horas al día ¿sí? pero perfectamente una persona puede dormir 6 horas supremamente bien pero otra persona puede dormir 10 horas 8 horas terribles entonces ya no hablamos tanto de la cantidad de sueños sino de la calidad del sueño pero digamos que a manera de número ¿sí? se supone que uno va a pasar las dos terceras partes las dos terceras partes del día en estado de vigilia y una tercera parte o sea 8 horas del día en sueño ¿sí? el sueño tiene dos fases una fase que es la fase de la que vamos a hablar primero que es la fase no moro o no rem ¿sí? y la fase moro o la fase rem o ariem que es el nombre en inglés donde viene su nombre en inglés ¿cuál es la principal característica del sueño no moro o el sueño no rem ¿sí? desde el punto de distancia electroencefalográfico ¿sí? que no los quise no les quise poner electroencefalograma por varias razones la primera porque eso es para lectura de neurólogos y pues igual aquí hay muchos elementos digamos semiológicos de la lectura electroencefalograma que se los quiero dejar a mí como manera de ilustración pero pues no vamos a entrar en esos detalles ¿sí? eso es como ya y dar demasiado finito pero básicamente el sueño no moro el sueño no rem en la clasificación antigua que me parecía que era un poquitico más descriptiva hablaba de cuatro etapas ¿sí? una primera etapa una primera etapa que es la etapa de somnolencia o adormecimiento ¿sí? ahí empiezan a desaparecer las ondas alfa o las ondas de ritmo alfa que son las ondas de la vejilia ¿sí? igual que las ondas theta se empiezan a aplanar ¿sí? y empiezan a perder frecuencia viene una segunda etapa ¿sí? que es la etapa de sueño ligero o sea aquí ya estamos en sueño ¿sí? la actividad beta empieza también a aparecer que es una actividad ya de sueño y empiezan a aparecer algo que se denomina desde el punto de vista electroencefalográfico los complejos también luego hay una etapa tres que es una etapa de sueño profundo que es muy parecida a la etapa cuatro tanto desde el punto de vista clínico o sea lo que se observa en una polisonografía ¿sí? tanto desde el punto de vista electroencefalográfico aparecen ondas delta aparecen ondas delta que son de mucha mayor frecuencia pero que son muy muy cortitas entonces esas son básicamente las cuatro etapas de la clasificación anterior a mí me parecía que era una etapa una clasificación más descriptiva la nueva clasificación que es la que rige la Academia Mundial de los Estudios de la Medicina del Sueño de Medicina del Sueño a la que son tres etapas N1 que es la primera N2 que es la segunda y N3 y N4 perdón N1 que es la primera etapa N2 que es la segunda etapa y N3 que abarca la segunda y la tercera etapa entonces digamos repito la nueva clasificación habla de N1 N2 y N3 pero quiero hacer como énfasis un poquitico en la clínica que igual ahora en una diapositiva vamos a ampliar más y el otro es el sueño moro o el sueño ARRIM o el sueño de movimientos de ojo rápido ¿sí? aparece generalmente a los 90 minutos después del sueño no moro ¿sí? después de estas tres, cuatro etapas que hemos descrito previamente aparece ya un componente tónico ¿sí? y aparece un estado de una tonía muscular generalizada o sea aquí hay francamente flacidez los únicos músculos los únicos músculos que continúan con una contracción o que continúan en movimiento son los músculos de los ojos y los músculos de diafragma pues obviamente pero del diafragma pues para conservar la respiración pero desde el punto de vista semiológico aquí es donde aparecen los movimientos oculares rápidos entonces por eso es que esta fase se llama así porque hay movimientos de los ojos ¿sí? aquí es donde aparecen los sueños tipo historia y es muy interesante porque en el sueño aunque una persona que tenga un electroencefalograma y podamos ver algunas alteraciones del sueño ¿sí? vemos hay personas que dicen no es que yo sí soñé pero fíjense que hasta los sueños tienen una semiología obviamente pues para nosotros los psiquiatras hablar de la semiología de los sueños o como yo les menciono ahora de los ensueños o del ensueñamiento pues es muchísimo más interesante para nosotros los psiquiatras el sueño ¿sí? es interpretable es interpretable porque es una proyección del inconsciente entonces pues imagínense pues cómo no vamos a sacar nosotros provecho de ese de semejante síntoma pero es en esta fase es en esta fase del sueño ¿sí? en la fase del sueño humor en las que aparecen los sueños tipo historia en la fase de sueño no humor a veces las personas piensan que sueñan y muchas veces escuchamos no, yo me soñé algo pero mira que yo me soñé fue como una imagen fue como una foto y que también se puede recordar esas fotos esas fotos esos sueños tipo foto son del sueño no humor los sueños tipo historia esas historias que a veces no tenemos ni idea que eso no tiene ni pie ni cabeza por una razón muy sencilla porque es que el inconsciente es así el inconsciente empieza a juntar elementos de todo lado y se proyecta a través de un sueño entonces usted se puede ver con el uniforme del colegio pero con la cara que tiene ahora que está en la escuela de medicina encontrándose con un amigo que yo pueda saber que vive en África entonces obviamente repito todos estos elementos para nosotros los psiquiatras cuando hacemos interpretación de sueños o análisis de sueños son muy interesantes pero para una persona que no tiene ni idea pues obviamente eso no tiene ni pie ni cabeza esos sueños tipo historia cabeza no tiene ni pie ni cabeza esos son los que somos en el sueño moro y aunque la gente asocie como el sueño y creo que cuando yo lo digo ustedes lo van a caer en cuenta que muchas veces la gente dice no mira soñé profundo eso soñé delicioso hasta me soñé cosas pues resulta que casualmente en ese sueño que es tipo historia que usualmente se recuerda es el sueño menos preparador de todos ¿sí? porque hay muchos a pesar de que hay una atonía muscular la función neurológica sigue siendo digamos muy activa entonces pues tan activa que puede uno soñar entonces digamos que físicamente pudiera llegarse a sentir como esa sensación de atonía pero desde el punto de vista neurológico no es reparador entonces es muy interesante eso o sea pensamos que porque uno sueña tuvo un buen sueño y resulta que el sueño en el que se sueña o se tiene en sueños no es reparador y aquí de pronto en un gráfico que antes de que se duerman pues les pongo un grafiquito entonces las fases del sueño no REM que es la primera ¿sí? la fase de somnolencia donde hay un sueño muy ligero hay un tono muscular que se empieza a disminuir respecto a la vigilia yo creo que lo digo pues por mi experiencia repito este tema me apasiona y creo que hasta he tratado de hacer experimentos conmigo y yo a veces siento cuando me estoy quedando dormido y siento como esa flacidez cuando ya estoy cayendo a la segunda fase que es el sueño ligero obviamente después del sueño ligero yo no hay conciencia de nada pero aparecen pues no puedo ser ser consciente de los movimientos oculares lentos pero yo creo que si muchos de nosotros hemos sido conscientes o hemos estado no totalmente dormidos cuando nos quedamos despiertos y si podemos incluso ser conscientes de cómo se comporta nuestra mirada y si no pues traten de hacer el ejercicio y de pronto me cuentan si nos despiertan ¿sí? o más o menos como una clase una clase de trastornos del sueño uno que se está quedando dormido y lo despierto el compañero al lado y dice no, no, no si yo no estaba dormido estaba pensando en otra cosa mentira ya estaba como en la fase pues de aterrizaje para el sueño la segunda fase ya hay un sueño ligero o sea aquí ya hay sueño como tal el patrón respiratorio y de frecuencia cardíaca empieza a disminuir la temperatura del cuerpo también empieza a disminuir y aquí ya los movimientos oculares desaparecen en esta primera fase los movimientos oculares son más lentos en la segunda ya desaparecen la tercera fase que repito en la nueva semiología o en la nueva clasificación tres y cuatro se unen el sueño ya empieza a ser profundo ¿sí? ya hay bloqueos sensoriales o sea ya básicamente uno no se entera de lo que puede estar ocurriendo afuera el tono muscular se reduce ¿sí? ya el cerebro ya empieza a presentar algunos cambios electrocardiográficos ¿sí? y en este momento ya si nos despiertan ya uno se levanta como aquí ¿qué pasó? la cuarta fase que es la fase de sueño muy profundo ¿sí? que esta es la fase ya del sueño reparador ¿sí? la tres y la cuatro son sueños reparador ya el sueño muy profundo ya la respiración ya se ha ajustado a este tipo de sueño la actividad neurológica también empieza a cambiar desde el punto de vista electrocardiográfico y como les decía tres y cuatro son las fases más reparadoras ojo en teoría la flacidez que produce esta quinta fase o fase REM si se supone que desde el punto de vista físico es la más reparadora pero desde el punto de vista tanto físico como neurológico como psíquico las fases más reparadoras son las fases de sueño tres y fase cuatro y esto es muy importante porque más adelante vamos a hablar de un examen que es la polisomnografía pues con el cual yo tengo algunas algunas diferencias yo las tengo asumo que son mías pero quiero que lo conversemos de pronto también un poquito y la quinta fase que es la fase del sueño REM que es la fase del sueño con historias aquí ya hay movimiento rápido de los ojos hay sueño activo o eso que llamamos sueño paradójico las ondas cerebrales ojo que era lo que yo les decía ahora aunque hay una tonía de los músculos entonces teóricamente uno ese estado de flacidez le genera o no pues relajación y reparación física las ondas cerebrales son mucho más rápidas o sea neurológicamente o psíquicamente no hay tanto descanso entonces ¿por qué? pues porque el cerebro está activo todavía y pues está soñando ¿sí? la respiración perdón es rápida es superficial y tanto puede llegar a afectar esta fase de sueño desde el punto de vista neurológico que miren la fracuza cardíaca se puede afectar entonces es muy interesante pues como entender estas fases del ciclo ¿por qué? porque cuando interpretamos el electroencefal polisomnografía perdón con electroencefalografía pues vemos muchas de estas situaciones ahí les dejo los porcentajes más o menos en tiempo y resulta que este ciclo como lo estamos viendo aquí se repite todas las noches más o menos 4, 5 hasta 8 veces dependiendo de lo que soñemos a veces con más tiempo a veces con menos tiempo pero así en esta grafiquita se nos van todas nuestras noches cuando dormimos obviamente el ciclo vigila sueño entonces el ciclo vigila sueño ¿qué tengo que decir? el núcleo supraquiasmático ¿sí? obviamente supraquiasmático significa allá atrásito el quiasma óptico o sea eso está pegadito a los ojos y esto es muy interesante ¿por qué? porque el núcleo supraquiasmático es el que nos hace el énfasis en la importancia la importancia que tiene la luz del día y la luz del sol a la hora de hacer el estímulo para el ciclo vigila sueño y para la vigilia ¿sí? la luz del día estimula el arretinotalámico llega al núcleo supraquiasmático ¿sí? y automáticamente el cerebro se activa esto este cambio se puede ver muchas veces en las personas por ejemplo que hacen turnos de noche o también se puede ver en los países digamos del norte del globo terráqueo norte de la tierra o sea la parte de arriba de la tierra ¿sí? donde se generan estas 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 noches de que son donde hay luz ¿sí? entonces donde es la una de la mañana y todavía está el sol o estos días de seis meses como también lo dicen que se producen ¿sí? en Rusia en Finlandia en Groenlandia en toda esta parte en la parte alta de Canadá como hacia el polo norte donde pasan estos seis meses donde todo el tiempo está viendo luz pues se puede producir unas alteraciones gravísimas del comportamiento en un estado así pues nosotros como psiquiatra no lo vemos o están descritos mejor unos cuadros ansiosos muy fuertes ¿por qué? porque el ciclo vigilia del sueño se pierde totalmente ¿sí? entonces aquí también aparece un elemento que se estimula que es muy importante también desde el punto de vista farmacológico o de tratamiento que es la melatonina que es producida por la glándula pineal entonces pues también se ha generado como el interés con respecto pues a esta sustancia inclusive se comercializa y está homologada pues como como recomendación tipo 1 para las razones del sueño pero ojo que lo vamos a ver más adelante no es cualquier melatonina el núcleo suprachasmático obviamente pues obligatoriamente se tiene que proyectar hacia la secreción de hipocretinas ¿sí? y obviamente la secreción de hipocretinas hace que los núcleos del sueño no remen y remen sin activar ¿sí? en la medida en que el día se va apagando y que la luz del sol se va apagando ¿sí? se empiezan a activar nuevamente los mecanismos del sueño y empieza la desestimulación o mejor dicho empieza la estimulación de los centros del sueño y la desestimulación de todo este de todo este sistema de hipocretinas que es el que nos mantiene despiertos entonces básicamente eso que yo les acabo de poner ahí en forma de núcleo de sustancias de conexiones neurológicas de neurotransmisores aquí lo podemos ver cómo funciona en el día a día ¿sí? entonces lo pueden empezar a ver como quieran ¿sí? entonces vemos que a las 6 de la mañana por ejemplo se presenta mayor incremento de la presión sanguínea ¿sí? la melatonina deja producirse más o menos 7, 8 de la mañana ¿sí? ya esto es muy interesante ¿sí? porque a veces como que no es que yo siento ganas de ir al baño cada vez que me levanto ¿sí? porque ya el intestino se reactiva y en la manera que el intestino se reactive pues empieza a generar heces ¿sí? empiezan a aparecer también los niveles de testosterona ¿sí? se supone que nuestro estado de máximo despertar se supone que debe ser a las 10 de la mañana ¿sí? pero pues yo no quisiera me haría mucha vergüenza decirle a mi gente pues que yo empiece a trabajar a las 10 de la mañana pero digamos que del punto de vista de fisiopatológico pues era como el estado ideal ¿no? eso no porque es el estado en el que uno está mejor obviamente pues si le quieren no correr las 8 horas pues se saldría uno de trabajar más o menos a las 9 de la noche entonces pues la cosa no puede funcionar como por ese lado ¿sí? a las 2 y media coordinamos mejor nuestra velocidad de reacción pues también va mejorando ¿sí? teóricamente por ejemplo hay personas que les gusta mucho ir al gimnasio a esta hora y fíjese que eso tiene una explicación ¿sí? hay mejor eficacia cardiovascular y mayor fuerza muscular ¿sí? después de las 5 de la tarde entre las 5 y las 6 de la tarde y repito vemos muchas personas que van a los gimnasios a esa hora la presión sanguínea se empieza a elevar también después ya cuando empieza a caer la luz del sol ¿sí? la temperatura corporal se empieza a elevar y más o menos entre las 7 y las 9 de la noche empieza a secretarse la melatonina que es una de las que repito actúa en función de los ciclos del sueño a las 10 de la noche más o menos los movimientos intestinales se interrumpen ¿sí? y se supone que nuestra etapa de sueño más profundo es más o menos a las 2 de la mañana o sea que ya estamos más o menos como en la 4 de la mañana vamos a hacer diagnóstico entonces los pacientes nos llegan a nuestros consultorios ¿sí? a los psiquiatras pero a los psiquiatras nos llegan o cuando tienen prepagada o cuando pagan particular pero la mayoría van a llegar a donde los médicos generales ¿sí? y llegan a donde los médicos generales y dicen es que tengo problemas para dormir entonces problemas para dormir esa es una caja gigantesca es una bolsa gigantesca es un costal que puede pagar cualquier cosa allí ¿cuál es el trastorno que usted tiene señor o señor? ¿sí? no puede dormir ¿sí? tiene una alteración en el que pues que llamamos parasomnias que lo vamos a ver ahora amnés al sueño alteración del ritmo circadiano hipersomnio o que se mantiene dormido todo el tiempo entonces ¿qué son las disomnias? las disomnias ¿sí? son básicamente cuando hablamos de insomnio ¿sí? y el insomnio es una queja subjetiva ¿sí? y por eso es que a veces a veces ante el insomnio cuando no tenemos formas de valorarlo de forma objetiva ¿sí? pues tenemos que recubrir a algunos paraterinos como la polisonografía ¿sí? y la principal queja desde el punto de vista subjetivo es que el sueño es inadecuado o insuficiente o sea no duermo bien tengo problemas para quedarme dormido ¿sí? me levanto como si no hubiera dormido nada tengo ganas de seguir durmiendo todo el tiempo entonces esas son más o menos las quejas que nos consultan los pacientes cuando pasan insomnio el significado clínico es muy muy diverso es muy grande ¿sí? y lo vamos a ver más adelante ¿sí? porque depende de la causa depende de la calidad del sueño depende si la calidad que yo esté teniendo del sueño si es de buena o mala calidad de la severidad ¿sí? de qué tan crónico sea o sea cuánto tiempo yo llevo una cosa es casualmente las personas que no duermen si se puede decir entre comillas de toda la vida pues son como más tolerantes ante el insomnio diferente de una persona como yo por ejemplo que dejo de dormir un día o dos días y yo no como que creo que no le va a venir el síntoma entonces la cronicidad también depende un poquito y le agregan como ese condimento suplitivo al síntoma y las clases sí básicamente hablamos de tres tipos de clases el insomnio de conciliación sí que es el de quedarse dormido en el insomnio hay que alteración de la continuidad del sueño que también lo conocemos coloquialmente como insomnio de mantenimiento sí que es en el que se genera múltiples despertares o el insomnio despertar prematuro sí que es cuando la persona se queda dormida a las nueve de la noche se levanta a la una se despierta a la una de la mañana o se despierta no se levanta se despierta a la una de la mañana y no se puede volver a quedar dormida ok y pues teóricamente si vamos a ver pues de las nueve a las cinco de la mañana digamos pueden haber cuatro o cinco horas de sueño o a las dos de la mañana o a las tres de la mañana pero esa sensación de la persona despertarse a las dos de la mañana y querer seguir durmiendo y no poder obviamente incluso la persona puede decir que esas cuatro o cinco horas o seis horas que alcanza a dormir perdón desde las seis nueve de la noche o desde las diez de la noche pues son suficientes y no sienten cansación al día siguiente pero la sensación de despertarse antes y como que bueno ya las dos de la mañana que hago a las seis de la mañana que hago pues le puede generar cierto nivel de angustia algunas clasificaciones el insomnio crónico agudo perdón el insomnio agudo usualmente está relacionado con un acontecimiento que resulta estresante acontecimiento estresante desde el punto de vista psicológico psicosocial del entorno pero cuando el sujeto se adapta a esta situación pues la persona vuelve otra vez se acomoda a dormir puede ser digamos de los más frecuentes pero los que las mayoreras de las personas consultan del 15 al 20% de la población adulta general y es más común en mujeres que en varones que es lo que significa insomnio agudo hay una situación X que me genera una afectación en mi patrón de sueño sea en conciliación sea en mantenimiento sea por despertar prematuro pero en la medida en que esa situación o esa sí esa situación o ese acontecimiento que me genera el estrés yo lo logre elaborar o logre adaptarme a él yo nuevamente recuperaré mi sueño si requiere tratamiento o no requiere tratamiento pues es muy importante también determinarlo en la medida en que esto afecte severamente al individuo y digamos que su capacidad de adaptación se está viendo afectada pudiéramos iniciar algún manejo farmacológico pero el manejo farmacológico para el insomnio tenemos que ser muy cuidadosos porque la mayoría del manejo del insomnio lo hacemos de forma temporal pero el medicamento para dormir a veces es tan chévere que los pacientes deciden quedarse con él el insomnio psicofisiológico donde hay una dificultad condicionada para dormirse esto es muy interesante porque muchos pacientes no se quedan dormidos o tienen dificultades para dormirse es porque tienen miedo o se ha creado una dificultad o una situación que les impida quedarse dormidos adecuadamente pero es por una creación de ellos mismos es que me da miedo quedarme dormido es que creo que durante el sueño noche tuve una pesadilla entonces creo que esta noche voy a sentir la pesadilla obviamente esto pues hablamos ya del insomnio psicofisiológico cuando hay un periodo superior a un mes y es básicamente eso si hay una ansiedad o una excesiva preocupación por el sueño esto ocurre mucho sobre todo en las personas mayores las personas mayores sobre todo cuando tienen ciertas comorbilidades ciertas comorbilidades hacen que la persona sienta el temor a quedarse dormida ¿por qué? porque temen que durante el sueño se puedan morir o puedan tener un ataque agudo de su enfermedad y nadie se vaya a dar cuenta o incluso que él mismo no pueda reaccionar entonces muchas veces vemos en las personas mayores que temen quedarse dormidas entonces luchan contra el sueño incluso a veces ordenamos algún tipo de manejo farmacológico y ya luego haciendo controles y como que manejo farmacológico para el insomnio no está funcionando como uno quisiera ni las medidas no farmacológicas tampoco están funcionando lo que entendemos es eso es que hay un temor de la persona a quedarse dormida ese es el insomnio psicofisiológico el insomnio paradójico o pseudo insomnio o es la mala percepción del sueño y este es básicamente las personas que dicen que no duermen nada pero todo el mundo lo vea dormidos ese es el insomnio paradójico ¿sí? y hay una queja de insomnio incluso es una queja de insomnio grave sin que esto pueda llegar a objetivarse si es el 5% más o menos de los casos de insomnio más común en mujeres se ve también en las ciudades avanzadas en la que el adulto mayor dice no estoy durmiendo no estoy durmiendo pero ¿qué pasa? y lo han dormido entonces a veces se trata como también de no ofrecer el manejo farmacológico que es a lo que quiero hacer énfasis sino también un poquitico en el manejo cognitivo-conductual el insomnio idiopático ¿sí? que es estas personas que sirven de estos insomnios crónicos ¿sí? donde no hay una causa pues clara por la cual se produce el insomnio ¿sí? que se produce usualmente desde la infancia o incluso desde los primeros años de la juventud y las personas son conscientes de eso y muchas veces con el insomnio idiopático se preocupa más el entorno de la persona que sufre el insomnio que la misma persona ¿por qué? porque esta persona como les mencioné en una diapositiva previa pues ya se acostumbró ya dijo así es que yo duermo y ya entonces pero las personas que están alrededor de él usualmente pues cuando ya hay vida conyugal les preocupa pero es que vos no domina a ver ¿qué hacemos para que dormir? y resulta que pues nos llevan a la consulta hacemos exámenes y resulta que pues sí la persona puede que dormir más cuatro horas o cinco horas o tres horas pero para esa persona ya se acostumbró pues sí obviamente no es lo que uno en términos de tiempo quisiera pero digamos que eso es lo suficiente para que esa persona se pueda llegar a reparar desde el punto de vista físico y neurológico el insomnio debido a los trastornos mentales que es lo que más vemos nosotros los psiquiatras siempre se puede presentar pues obviamente uno de los criterios es que se presenta al menos durante un mes está obviamente pues asociado a una enfermedad mental subyacente cualquiera que está sea de tipo depresivo de tipo ansioso de tipo psicótico y obviamente pues en la medida en que el trastorno mental es más intenso pues más intenso se va a hacer el insomnio el insomnio debido a una inadecuada higiene del sueño así que uno a veces quisiera como que esto es lo que más se diera es entre comillas porque porque a veces con una muy buena higiene del sueño más adelante vamos a ver algunas recomendaciones en la medida en que se da una adecuada higiene del sueño pues no tenemos que recurrir a ninguna medida farmacológica usualmente está asociado a actividades diarias que impiden una adecuada calidad del sueño entonces pues si yo tengo una afectación del sueño pues así mi mejor hora para ir al gimnasio sea a las 6 de la tarde pues no me conviene ir al gimnasio a las 7 de la tarde la tengo que buscar otra hora ¿por qué? porque la activación que me va a producir a mí el gimnasio pues no me va a permitir dormir ¿sí? la siesta no es que me encanta hacer siesta pero si te das cuenta que esa siesta te está generando que cada minuto que se esté echando la siesta te estás quitando dos minutos al sueño de la noche pues hombre toca acabar con la siesta o toca buscar la forma de cómo ajustar esa siesta para que no vaya a generar una inadecuada higiene del sueño y se vaya a generar un cuadro de insomnio ¿sí? el insomnio debido a fármacos o tóxicos donde se presenta una supresión del sueño pues que se asociaba al consumo de ciertos fármacos ¿sí? usualmente las personas tampoco se dan cuenta no pero yo toda la vida he tomado café a la noche y nunca me he quitado el sueño pero ahorita sí se lo está quitando recordemos que una cosa es cómo se comporta el sueño a una edad de la vida a los 20 años otra a los 30 años y otra a los 50 años entonces posiblemente usted a los 20 años 25 años usted se pueda tomar a la noche una Red Bull o una Monster para la sed pero resulta que usted ahorita se toma una Monster a las 5 de la tarde y se quedó despierto hasta el otro día entonces también nuestra respuesta neuroquímica a las sustancias estimulantes o ciertos fármacos o tóxicos también va cambiando con la edad y eso también nos puede generar insomnio el insomnio debido a problemas médicos usualmente asociados a una enfermedad orgánica existente y usualmente el problema médico es lo que genera el dolor y es el dolor el que no deja dormir a la persona obviamente yo nada saco mandándole a un paciente una bolquetada de medicamentos para dormir si no lo estoy controlando pues es el síntoma de la enfermedad orgánica existente el síndrome de apnea obstructiva de apnea obstructiva del sueño como su nombre lo indica son episodios de obstrucción al flujo aéreo de la vida aérea alta obviamente esto reduce la saturación de oxígeno y esto generando pues obviamente una afectación en la química cerebral porque la química cerebral y la química de todo el cuerpo depende del aporte de oxígeno para que haya diagnóstico durante el sueño perdón se pueden producir apneas e hipopneas pero digamos que para que haya diagnóstico de apnea obstructiva del sueño se genera un mínimo de apnea de 10 segundos pero hay pacientes en los que se ha descrito que seguramente los registros polisomnográficos están que hay apneas incluso hasta 2 minutos se pueden presentar en cualquier fase del sueño pero usualmente se dan en la fase 1 y 2 del sueño no REM y también en la fase REM pero se pueden generar en cualquier fase del sueño están acompañados de ronquidos muy intensos aunque también quiero decirles que ronquido no es igual a apnea del sueño pero apnea del sueño sí puede generar ronquidos entonces ojo por eso no porque la persona ronque necesariamente está haciendo una apnea del sueño puede que se haga apneas sí pero no necesariamente esas apneas cumplan criterio para hacer una apnea del sueño obviamente esas personas en la medida en que baja la saturación de oxígeno se genera como el reflejo para arrancar a respirar esa arrancar a respirar tan súbita y tan abrupta pues hace que la persona se esté despertando toda la noche entonces las personas están cansadas sin sensación de sueño reparador pues obviamente por los múltiples despertares durante la noche hay una obstrucción al paso del aire obviamente pues eso tiene que ver con las particularidades de la anatomía cráneo cervical de cada ser humano el cuello corto la obesidad el pelo del paladar el tamaño de la lengua repito la anatomía es individual para cada individuo también en la posición de cuito supino también puede hacer que se genere la arnea del sueño el consumo de alcohol obviamente también por el estado de relajación muscular o la atonía muscular que puede llevar a producir el licor y el tratamiento básicamente que es muy complicado es muy complicado y muy sencillo amnea del sueño casi que es igual al uso de CIPAP que es este dispositivo pues que genera presión constante positiva sobre la vida aérea pero el tema es aguantes el CIPAP entonces a veces es muy complicado porque uno tiene que darle al paciente muchas veces una terapia ansiolítica para que esa sensación de encierro que produce el CIPAP como usted lo ha visto es una mascarilla que genera presión positiva y que hace que la persona arranca a respirar y cuando arranca a respirar la computadora la maquinita si la persona se está quedando lo que hace es mándale como un impulso eso es una calibración muy complicada pero lo que hace es que el individuo no quede en la menea del sueño pero les digo la acostumbrarse al uso del CIPAP eso eso si es bien complicado y repito a veces hay que usar CIPAP también con algún tipo de terapia farmacológica las parasomnias si uy que me toco chiquitico las parasomnias que es el despertar confusional que es cuando estamos dormidos nos despertamos y nos despertamos en eso que llamamos como la borrachera es despertar si usualmente es un cuadro confusional que se despierta la persona se despierta desorientada con la tensión disminuida no recuerda que le está pasando incluso a veces se pueden despertar y las personas están agresivas ojo el sonámbulo el sonámbulo que muchas veces la gente tiene la falsa creencia de decir no al sonámbulo no hay que despertarlo porque se pone agresivo o no hay que despertarlo porque le da un derrame cerebral eso es mentira esos son mitos pero a la persona que tiene una parasomnia despertarla no le pasa absolutamente nada ¿si? ese episodio de agresividad que se puede generar una parasomnia o en un estado de sonámbulo la persona primero no es consciente de eso y eso no tiene nada que ver con que uno lo despierta o que uno lo despierta ¿si? pero digamos que si pueden haber episodios de agresividad es sonambulismo ¿si? que es donde hay una fase de sueño profundo de esta pero pero la persona se despierta y puede llegar a tener movimientos perdón comportamientos que son complejos como caminar incluso llegar a preparar cosas y y tener conversaciones pero el tema es que al día siguiente no tiene ni idea la persona se puede despertar confusa con amnesia y uno tiene pacientes que dicen que si que han tenido sonambulismo que se levantan hacen cosas y se dan cuenta que hicieron cosas es cuando ven al otro día como el desorden que encuentran entonces esa es una parasomnia también los terrenos nocturnos que son una aparición súbita ¿si? usualmente acompañados de sueños muy profundos y súbitamente la persona se levanta durante un episodio de llanto o grito desesperado ¿si? ¿esto está asociado a soñaciones o sueños? no no la persona sencillamente algo pasa ¿si? hay una afectación súbita durante el sueño profundo repito en el que la persona se despierta y no recuerda absolutamente nada pero no hay evidencia que sea durante la fase de sueño REM que es durante el sueño usualmente se produce durante la infancia las alteraciones del ritmo circadiano quiero hablar pues básicamente de tres una que es la fase de sueño retrasada ¿qué significa fase de sueño retrasada? yo me levanto me acuesto tarde y me levanto tarde esa es como la principal alteración del ritmo circadiano en la que se habla del síndrome de la fase del sueño retrasada y la otra fase que es la fase de sueño adelantada en la que yo a mí me da sueño temprano pero pues también me levanto temprano entonces yo digamos que en la fase de sueño retrasada pues sí me acuesto a las 11 de la noche pero ahorita que me levanto a las 10 de la mañana entonces hay un descuadro si de más o menos dos o tres horas pero no solamente para la acostada sino también para la levantada entonces lo interesante tanto de la fase de sueño retrasada como de la fase de sueño adelantada es que los electroencefalogramas y los polisonogramas son totalmente normales ¿sí? usualmente la fase de sueño retrasada sea en adolescentes sea en adultos jóvenes y la fase de sueño adelantada sea en adultos mayores este que creo que todos hemos escuchado hablar o algunos lo hemos padecido que es el jet lag que es cuando se produce un cambio de uso horario ¿sí? entonces estamos aquí en Colombia y resulta que nos vamos a un viaje a Dinamarca entonces toda esta atravesada del mundo toda esta atravesada de los usos horarios hace que nuestro cuerpo siga con el horario de Colombia de Tunja o de Cali con el ciclo circadiano con el ciclo vigilia sueño de Cali pero resulta que cuando llegamos a Dinamarca podemos llegar de noche pero nuestro cuerpo sigue de día o al contrario entonces nuestro cuerpo sigue con la noche con la noche de Colombia pero llegamos al día de Dinamarca entonces ¿hay qué se hace? lo que se hace es como tratar de ajustarnos nosotros a lo que llegamos a ver allá entonces si yo siento que estoy de noche aquí todavía perdón que estoy de día pero llego de noche a Dinamarca lo que yo tengo que hacer es acostarme a dormir a veces obviamente desde el punto de vista farmacológico nos podemos ayudar pero lo que nos tenemos que hacer es ajustar al horario donde llegamos eso es lo que se hace con el jet lag y obviamente cuando regresamos también ocurre exactamente lo mismo si esto ocurre ocurre más o menos más o menos la habituación a 10 lag puede durar más o menos 6 días pero entonces si yo sigo con la noche en Dinamarca y resulta que cuando llego aquí a Colombia llego de día pues yo tengo que hacer lo que sea por permanecer despierto y tratar de llegar a la hora de dormir en la noche y en la noche obviamente pues repito a veces nos ayudamos farmacológicamente la hipersomnia que es el sueño insuficiente que es la causa más común de hipersomnia esto usualmente la hipersomnia está asociada a una por higiene del sueño una privación del sueño que es auto auto o socialmente impuesta y usualmente está asociada pues o con que yo me quiero quedar despierto porque me quiero dar un programa de televisión o porque resulta que es que el mundial es por allá y por allá entonces los partidos son a las 2 de la mañana entonces esa privación del sueño me puede generar hipersomnia o los adultos con trabajo de responsabilidad como los nuestros que son de aturdo más o menos se dice que cuando pues que se deben dormir al menos 7 horas para recuperar como esa fase de sueño cuando se desestabiliza pero son personas que digamos para que se genere este hipersomnia son personas que duelen 5 horas o menos al menos durante 3 meses el sueño es de muy mala calidad es un sueño donde no hay continuidad donde se pueden producir múltiples despertares que incluso a veces pueden pasar desapercibidos por la persona la narcolepsia para que termine la fase de diagnóstico es una enfermedad neurológica crónica o una hipersomnia excesiva ¿sí? la etiología no es clara pero hay una base genética que si está digamos como que se hallaba la investigación ¿sí? hacia una base genética estas personas se saltan casi toda la fase de sueño no rem entonces como que esa fase de sueño reparador se pierde entonces entras muy rápido al sueño rem entonces digamos como que las somnolencias completas entonces todo el día con esa sensación de sueño con esa sensación de sueño hay crisis de sueños diurnos o eso que llamamos microsueños ¿sí? y resulta que la entrada a ese microsueño usualmente es muy brusca tan brusca que una persona puede estar parada y se quedó dormida y se cae así puede ser de grave la narcolepsia ¿sí? pero repito la mayoría de las veces es una enfermedad crónica ¿sí? esto se trata no con como lo pudiéramos pensar como con inductores del sueño en la noche sino antes con psicoestimulantes para el día para evitar que la persona entre con esa etapa de sueño bueno entonces ya hablamos de mucha mucha enfermedad de mucha patología entonces vamos a hacer diagnóstico el diagnóstico de los trastornos del sueño lo hacemos a través de la historia clínica el diagnóstico de los trastornos del sueño es clínico clínico con esta hora clínica completa con una anamnesis donde todo esto que yo les acabo de mencionar ya incluso hasta se pueden despertar los que quedaron dormidos la anamnesis ¿sí? donde nos va a decir cuáles son las características del trastorno del sueño duerme no duerme si no duerme por qué no duerme a qué hora se queda dormido a qué horas cómo son las características de su despertar etcétera obviamente hay que hacer un examen físico a ver qué condición física puede estar haciendo que se genere la afectación del patrón del sueño ¿sí? muchas veces también nos vemos obligados a tomar paraclínicos trastornos tiroideos trastornos del cortisol trastornos hematológicos nos pueden llevar a una afectación del patrón del sueño tanto de insomnio como de hipersomnia a veces no es lo más común pero cuando va a requerir alguna imagen cerebral pues obviamente se ve un hematoma subdural crónico pero la persona pues obviamente por un fenómeno de compresión cerebral pues va a poder presentar hipersomnia va a tener como con esa lentitud y como con esa sensación de esa novencia entonces digamos que si hay una sospecha pues por un examen físico de una alteración neurológica pues hay que tomar una imagen pero digamos como que la neuroimagen no es de rutina y esta y esta es como la diapositiva que yo dije bueno ¿la ponemos o no la ponemos? la polisonografía a mí me sirve es para evaluar la arquitectura del sueño ¿sí? en teoría ciertos medicamentos funcionan mejor para la arquitectura del sueño entonces uno diría bueno yo puedo mandar la polisonografía para que me ayude desde el punto de vista farmacológico pero resulta que no necesariamente ocurre así ¿sí? a veces teóricamente en la fase en el sueño si hay una alteración del sueño no rem entonces se supone que no se deben usar benzo de acepinas pero resulta que el paciente una noche le dimos un zanax y le cayó perfecto y duró perfecto entonces ¿usted qué hace con la polisonografía? le dice al paciente mira es que aquí el examen dice que ese medicamento no le sirve el doctor qué pena con usted para mí no está sirviendo se las quiero dejar de manifiesto así que es que a mí la polisonografía realmente no me sirve mucho incluso hay pacientes en los que el diagnóstico de la manera del sueño pues sí digamos que parte como el protocolo y la batería de exámenes que requerimos para la manera del sueño pues hace que se requiera la polisonografía pero realmente el diagnóstico de la polisonografía también es químico es clínico perdón ¿por qué? porque digamos que la polisonografía aparte del registro encefalográfico también me ayuda con el registro de la actividad motor entonces y también me registro por registrar un video entonces como que si la persona me dice vea es que yo no duermo pero yo le muestro un lector de cefalograma le muestro un video mire vea si durmió y aquí está que usted si duerme a meterse en un examen de estos para confrontar a un paciente pues como que no tiene ningún sentido yo la verdad no lo mando mucho no es un examen como que yo mande rutina yo lo digamos el manejo el insomnio los trastornos del sueño yo lo hago más desde el punto de vista clínico pero pues igual es una herramienta que tenemos repito nos permite valorar la arquitectura del sueño hay una correlación con la actividad motora nos permite determinar si apnea del sueño cuáles son las características el número de apneas si el número de apneas me permite también hacer una configuración del CIPAP que es el aparato que les mencionaba que se utiliza para la apnea del sueño también me sirve para detectar movimientos periódicos de las piernas digamos que actúa también no en el diagnóstico sino como para entender un poquitico la dinámica del sueño en un paciente con una colexia y también en el caso de un paciente con esos insomnios como les mencionaba ahora esos insomnios idiopáticos que son crónicos que son inexplicables como que no hay en ninguna parte pues de pronto para entenderse a algún tipo de alteración o ver si mejor a algún tipo de alteración pero repito para mí para mí Rafael Montagut no es de rutina la polisonografía para el estudio de los trastornos del sueño ok no me cambia mucho lo que yo voy a hacer con un paciente que ya clínicamente toma una decisión pero pues de tomar les repito es una de las herramientas que tenemos y pues ustedes como estudiantes tienen que saber que esa herramienta está allí el tratamiento siempre 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 doctores siempre tratar la causa del insomnio siempre y para tratar la causa del insomnio pues obviamente hay una buena historia clínica una buena anandesis y con una buena con un buen examen físico que nos permite entender un poco la etiología de cuál es la causa del insomnio o más que el insomnio de la alteración del sueño del paciente que va a ser énfasis en las medidas no farmacológicas que son las que implican una adecuada higiene del sueño con una adecuada higiene del sueño muchísimos muchísimos de los trastornos del sueño empiezan a resolver lo que pasa es que cuando el paciente se le siente usted en el consultorio y ya va con la idea de que va por una pepa para que lo ayude a dormir y usted le dice que no necesita sino que necesita sacar el televisor o no necesita apagar el celular a las 8 de la noche y ya meterlo al cuarto yo creo que el paciente se la va para arriba y va a decir ese médico no sabe nada me mandó a sacar el televisor del cuarto cuando resulta que lo que necesita es eso ¿por qué? por todos los que de pronto lo vamos a ver ahora si lo que significa tener un televisor o tener un aparato como estos con toda esta luz a unos centimétricos de su cara entonces acuérdense lo que ocurre en el núcleo suprachiasmático se afecta con la luz y si yo le pongo una luz aquí pues él no se va a desconectar y no va a generar como el estímulo para que empiece como todos estos interruptores a apagarse pues en la y arranque pues como la fase del swing y obviamente pues tenemos que hablar del manejo farmacológico entonces esta hermosa diapositiva es para hablarles como de muchas 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 y así como aquí hay 2, 4, 6, 10 posiblemente pudiera poder haber hecho con 30 ¿sí? y esto repito doctores es lo más importante a la hora de enfrentar o de manejar un paciente con una afectación con un trastorno del sueño sea cual sea ¿sí? que son las medidas no farmacológicas esto es medida conductual pura y dura establecer un horario para dormir y un horario para despertar ¿sí? muchos de los trastornos del sueño que estamos viendo hoy hoy 21 de mayo con esta situación que no solamente afecta ni Cali ni Antunja sino que afecta a todo Colombia y a todo el mundo es las alteraciones de los patrones del sueño ¿por qué? pues porque como estamos todo el día en la casa pues como no hay que ir a trabajar o como yo trabajo desde el teletrabajo y todas estas cositas que resulta que yo ni tengo horarios para despertarme ni tengo horarios para acostarme a dormir y resulta que a veces solamente repito los pacientes se le sientan allá a uno es que quiero que me mande algo porque no puedo dormir venga ¿a qué hora se está acostando? ¿ya qué hora se está despertando? ¿por qué no se empieza a despertar un poquitico más temprano? y les digo doctores uno empieza a hacer que el paciente lo que pasa es que si se está acostando a las 10 de la mañana se está levantando a las 10 de la mañana y usted un sopetón lo va a mandar a que se levanta a las 6 de la mañana pues el paciente no lo va a hacer pero usted le dice vea dos días levántese a las 9 de la noche a las 9 de la mañana dos días levántese a las 8 de la mañana dos días levántese a las 7 de la mañana yo les puedo garantizar doctores con absoluta certeza que ese paciente después de 4 o 5 días a las 10 de la noche ya le está poniendo el sueño y ya se está acostando a dormir ok pues si usted se ha puesto a dormir a las 10 de la noche a las 1 de la mañana viendo cuántas serias hay ahorita y el paciente sigue derecho y no tiene que despertarse pues nunca se va a regular el patrón del sueño si esta no mayor a 45 minutos de sueño diurno ojo yo no le estoy quitando la siesta a nadie yo le quito la siesta al que sufre al que tiene alteración del sueño ojo con eso ojo con eso si una persona no tiene alteración del sueño puede hacer su siesta de 15 minutos 20 minuticos media hora que no tiene ningún problema le estamos quitando las siestas a la persona que tiene alteración del patrón del sueño evitar la ingesta de colo o cigarrillo 4 horas antes de acostarse evitar la cafeína al menos 6 horas antes de acostarse evitar comidas o alimentos pesados 4 horas antes de acostarse ahora pues también tenemos que entender que es que durante si nos acostamos a dormir a las 10 de la noche y nuestra última comida es a las 6 de la tarde pues y a las 12 para levantarnos nuevamente a las 5 de la mañana a las 6 de la mañana pues recuerden que es que el cerebro también está funcionando a pesar de llegar a un estado basal pero necesita también nutrirse durante el estado de sueño ¿para qué? para recuperarse y pues obviamente un estado de 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 supresión de la alimentación de 11 horas de 10 horas pues tampoco es saludable entonces si cuando ya se vaya a acostar a dormir pues comas una fruta o algo muy liviano o que sea muy liviano un refrigerio ligero para que pues aguante toda esta fase de sueño de 12 horas pues no en un estado de inanición hacer ejercicio regularmente pero ojo no antes de acostarse obviamente si yo no tengo otros tonos de sueño pues yo voy a hacer ejercicio a las 8 de la noche no hay ningún problema pero si yo tengo una afectación del patrón del sueño pues no puedo hacer ejercicio antes de acostarme usar una cama cómoda una cama que yo la sienta acogedora ¿sí? la temperatura también es muy importante pues que sea cómoda para que yo pues pueda entrar fácilmente pues a mi a mi estado de sueño hay que bloquear todo el estímulo y toda la luz posible repito yo estoy hablando de este manejo no farmacológico para personas que tienen una alteración del patrón del sueño si la persona no tiene ningún patrón del sueño porque yo no sé si se puede apostar a reunir con un parlante dentro del cuarto pues perfecto pero si la persona tiene una alteración del sueño un trastorno del sueño pues no lo puede hacer ¿sí? y reservar la cama solamente para descanso y para sexo evitarla para trabajo o para cualquier tipo de recreación en la medida en que creemos estos hábitos conductuales conductuales muchos de nuestros pacientes pueden salir adelante y no van a requerir de esto que es el manejo farmacológico ¿sí? porque es muy simpático el manejo farmacológico es muy simpático porque muchos pacientes se quejan de que tienen un trastorno del sueño y cuando ustedes dicen muchas veces que sí que las medidas de higiene del sueño fracasarán o que el paciente no está dispuesto a seguir la higiene del sueño y usted le plantea la opción de un manejo farmacológico muchos pacientes van por ese manejo farmacológico pero cuando ya lo tienen en la mano se echan para atrás y dicen uy no, yo no soy capaz ¿por qué? por todo el mito y por todo el temor y por toda la falsa percepción que hay alrededor del manejo farmacológico y resulta que opciones de manejo farmacológico hay muchísimas quise empezar por las benzodiazepinas ¿por qué? porque digamos que sí es la que más temor genera porque pues obviamente las benzodiazepinas tienen un potencial ojo si se manejan de forma poco responsable o de forma irresponsable si quieren que se lo diga de esa forma cuando las benzodiazepinas se manejan de forma irresponsable si los pacientes sí pueden generar una dependencia pero es una benzodiazepina llámense como se llame las que más utilizamos para trastornos del sueño son el promazepam y el triazolam pero también al que le sirva el cronazepam se le puede dar el cronazepam al que le sirva el alparazolam se le puede dar el alparazolam al que le sirva el midazolam se le puede dar el midazolam o sea el espectro de benzodiazepinas es grandísimo y todas son muy buenas y todas funcionan muy bien pero hay que manejarlas responsablemente repito las que más utilizamos para trastornos del sueño son el promazepam y el triazolam ahora digamos hay una benzodiazepina o no benzodiazepina que se llama mexazolam que pues aparentemente yo discrepo un poco de eso como que no tiene las propiedades adictivas o generadoras de dependencia si me permiten el término que tienen las benzodiazepinas convencionales pero en últimas desde el punto de vista farmacológico se comporta muy parecido y hasta el nombre es parecido pero se supone que es una no benzodiazepina pero pues igual ya estamos viendo pacientes que cuando dejan de tomarse el mexazolam pues que es el sedoxin pues empiezan a generar algunos síntomas de abstinencia algunos antidepresivos aunque los antidepresivos recuerden doctores que los antidepresivos la mayoría los damos en el día hay unos antidepresivos que son excelentes inductores del sueño la mitritilina es uno de ellos lo utilizamos muchísimo como inductor de sueño el trazodone también lo utilizamos muchísimo como inductor de sueño la mitrazapina pues la mitritilina y el trazodone son excelentes inductores del sueño pero pésimos antidepresivos entonces los utilizamos muchas veces como coadyuvantes pues en el manejo del insomnio asociado a cuadros depresivos la mitrazapina que si es un excelente antidepresivo también puede producir también dentro de sus efectos está generando el sueño y es un excelente medicamento los antipsicóticos el antipsicótico más conocido que genera sueño que utilizamos como inductor de sueño es la legumepromacina que es el sinogal pero por ejemplo también la ketiapina también la olanzapina también la clozapina la mayor de los antipsicóticos de una u otra forma generan somnolencia entonces es un efecto que nosotros también utilizamos a favor digamos nuestro como tratante y de los pacientes para generar adecuado adecuado sueño los antihistamínicos que también los he utilizado muchísimo principalmente la hidroxicina es el conocísimo hidrax tan conocido y tan buena es la hidroxicina este antihistamínico para manejar el patrón de sueño que es de creo que el laboratorio es no, ¿verdad? es que me acuerdo tienes que hacer el hidrax sacó una presentación que se llama hidrax S de sueño de 50 miligramos para que se utilizan como inductor de sueño la difenidamina también es un excelente inductor de sueño y esto que he llamado ahí la Z que son los medicamentos de la Z ¿sí? que los que más se consiguen en Colombia son el solpidem la zopiclona y la exopiclona que son medicamentos inductores de sueño puros son medicamentos que fueron creados para los trastornos de sueño principalmente tipo insomnio ¿cuál es la situación? que muchos de estos medicamentos los empezaron a dar hace más o menos 20, 25 años que eran excelentes que generaron dependencia que eran muy seguros y resulta que pues obviamente pues cuando llegaron sí, muchos pacientes les dimos eso ahora resulta que uno puede tener pacientes que perfectamente se pueden tomar 5 tabletas de solpidem 10 tabletas de solpidem la zopiclona pues apenas relativamente nueva en nuestro país entonces todavía no estamos viendo eso y afortunadamente pues lo estamos controlando un poco más pero sí la zopiclona y el solpidem generaron también dependencia eran medicamentos que inicialmente eran de venta libre cuando llegaron a Colombia pero pues que desafortunadamente pues se empezó a generar repito este fenómeno de dependencia es medicamento y ya son medicamentos controlados repito todo lo que yo les mostré allí y la que me faltó que era melatonina son excelentes medicamentos ¿sí? los medicamentos son muy buenos es la forma como nosotros les damos el uso lo que hace que puedan funcionar o que o que eso que buscamos generando un buen efecto sobre los pacientes ese efecto luego se nos venga en contra y nos y nos y nos genere malestar en los pacientes que el principal repito es la dependencia a manera de conclusión ya para terminar hay que entender muy bien lo que significa un trastorno del sueño ¿sí? ¿por qué? porque el trastorno del sueño es una condición médica mucho más compleja de no poder dormir ahí repito les dije muchísimas de las presentaciones que significan los trastornos del sueño ¿sí? no dormir o una alteración del sueño un trastorno del sueño es muchísimo más complicado que cerrar los ojos y que activar o desactivar un switch ¿sí? y los trastornos del sueño tienen que ver tanto con como dormimos o sea nuestra fase cuando estamos dormidos pero también es muy importante cuando estamos despiertos y eso también tenemos que tenerlo claro el diagnóstico de los trastornos del sueño les repito doctores es clínico 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 historia clínica con anamnesis y con examen físico ¿sí? el tratamiento quiero también ser muy muy directo con ustedes y estamos buscando que acá le hagamos un énfasis más conductual en los trastornos del sueño para pues obviamente dejar los pacientes que requieren un manejo farmacológico solamente en caso necesario y obviamente el manejo farmacológico es muy bueno es muy útil a los pacientes les va muy bien pero hay que usarlo de forma responsable creo que esto es lo que tengo que decirles por hoy muchísimas gracias por su atención y quedo pendiente de sus preguntas y sus comentarios bueno doc muchísimas gracias excelente presentación para las preguntas como siempre las dejan en el chat y las leemos al doctor doc ¿cuál sería el tratamiento para el sonambulismo? bueno el tratamiento para el sonambulismo lo primero que tenemos que tener es como entender como la causa que es lo que lleva al paciente al sonambulismo lo que mejor funciona para los pacientes con sonambulismo son los antipsicóticos la ketiapina funciona muy bien para el sonambulismo inclusive una dosis muy bajante del operidor también funciona muy bien para el sonambulismo ¿por qué? porque digamos que el sonambulismo también es la expresión como muchas veces de cuadros ansiosos entonces a veces esos esos cuadros ansiosos se presentan repito a través del inconsciente se proyectan del inconsciente y pueden producir ese tipo de alteraciones como sonambulismo en la medida en que desestructuremos como ese elemento ansioso y lo hagamos a través de un medicamento repito como un antipsicótico pues se puede generar se puede generar un adecuado una adecuada respuesta así con un manejo antipsicótico así muy bajitas no tanto como inductor de sueño sino más como un ansiolítico hemos dicho para resumirlo así buscamos darle como tranquilidad al paciente mientras duerme o sea el paciente claramente se duerme porque si está sonambul está dormido pero lo que hacemos es que tenga un sueño mucho más tranquilo con un antipsicótico así bajita gracias doc acá nos dan un ejemplo puntual que la persona tiene estrés postraumático es policía y toma lanzapina insertralina bueno si tiene un estrés postraumático lo que tenemos que hacer es usualmente cuando los pacientes tienen estrés postraumático lo que hacemos es pues tratar de aumentar el estrés postraumático tiene una relación de alguna u otra forma está ligado con los trastornos obsesivos y los trastornos obsesivos los manejamos con antidepresivos a dosis muy altas puede ser fluoxetina puede ser centralina como revisar un poco la dosis que está recibiendo el paciente la fluoxamina por ejemplo la fluoxamina es un medicamento antidepresivo pero es el gol estándar a nivel mundial para el manejo de los trastornos obsesivos y a los pacientes con trastornos postraumáticos les va muy bien con la fluoxamina con un ingrediente adicional que la fluoxamina a pesar de ser un antidepresivo y lo que yo les dije previamente en la presentación que los antidepresivos los damos de día la fluoxamina también es un medicamento que damos de noche entonces posiblemente ese paciente con una dosis de fluoxamina le puede ir muy bien gracias doc nos preguntan ¿cuántos ciclos rem no rem hay en promedio al estar dormidos? de 5 a 8 este ciclo que les dije yo de la etapa 1 bueno N1 N2 N3 R1 eso se puede producir más o menos se genera más o menos entre 5 y 8 veces cada noche teniendo en cuenta pues que cada ciclo dura más o menos una hora y media obviamente perdón doctor Daniel obviamente unos no todos los ciclos son exactamente iguales o sea pues uno puede durar una hora y media otro puede durar una hora otro puede durar dos horas pero digamos que los ciclos se repiten más o menos de 5 a 8 veces gracias doc nos preguntan ¿qué ocurre en las parálisis del sueño? muy interesante las parálisis del sueño muchas veces están asociadas a cuadros convulsivos ¿sí? entonces lo primero que uno debe hacer con un paciente que tenga una parálisis del sueño es tomar un electroencefalograma porque no sabemos si esa parálisis puede ser una convulsión tónica entonces eso que vemos como una parálisis del sueño repito posiblemente sea como un estado de una convulsión en fase solamente clónica una convulsión clónica gracias doc nos preguntan ¿el tratamiento farmacológico para trastornos del sueño puede ser dado por el médico general o debe remitirse al psiquiatra? por supuesto que sí por supuesto que sí doctores y quiero ser muy claro con eso uno yo voy a hablar en primera persona y me disculpan yo o sea yo como médicos generales podemos manejar lo que sea lo que se nos sale ya de nuestro alcance es lo que tenemos que remitir pero incluso si usted es un paciente con unos síntomas depresivos usted perfectamente le puede empezar un antidepresivo si usted tiene un paciente con alteración del patrón del sueño si un isóno si usted ya descartó que el paciente no sé que no tenga una anemia que no esté hipertiroideos ya le descartó como todo lo que pueda llegar a generar un isóno secundario sino que es un isóno primario usted perfectamente le puede arrancar un inductor de sueño le puede arrancar una dosis muy bajita de mitritilina una dosis muy bajita de trazodone como médico general en su puesto de salud o en su servicio de urgencias o en su consulta prioritaria lo puede iniciar sin ningún problema y el paciente se lo va a agradecer no se imagina cuánto Doc antes de iniciar como tal este tratamiento para los pacientes que tengan insomnio por ejemplo ¿qué pruebas nos recomienda como médicos generales indicarles para descartar que sea secundaria alguna causa? bueno yo lo que pasa es que ahí nos remitimos al punto de la o tenemos que ir al punto de la historia clínica entonces yo ¿qué tengo en mi historia clínica? si yo tengo un paciente digamos que me sugiera que hay una patología tiroidea pues obviamente yo tengo que enfocar mis paraclínicos hacia eso los paraclínicos doctores son como un arma para yo enfrentarme a algo y yo el arma yo tengo que saber hacia donde apunto eso no es como tirar como una como una ráfaga pues a donde caiga entonces obviamente pues arrancar con un hemograma mirar el paciente como está desde el punto de vista hematológico ¿por qué desde el punto de vista hematológico? pues yo necesito saber cómo está la hemoglobina cómo le está llegando el oxígeno y la cosa al cerebro entonces digamos que básico eso muchas veces los trastornos tiroideos también pueden producir eso y yo no sé creo que un médico general no tanto en un servicio pero una consulta prioritaria sí puede pedir un perfil tiroideos o al menos una TSH cortisol si no creo que les dejen pedir a los a los médicos generales sí pero pero básicamente como mirar eso yo no les pudiera decir como cuál es la receta es una pregunta como cuál es la receta primerita primerita yo le diría un hemograma y una TSH es lo primero que yo le diría pero obviamente a partir de ahí cuando usted empiece como mirar hacia dónde se va por ejemplo la doctora o el doctor que nos hacía la pregunta ahora de la parálisis del sueño pues una parálisis del sueño doctor pues yo no voy a pedir una TSH yo sé que un paciente que me está ¿qué es parálisis del sueño? no doctor es que mira yo a veces nos asomamos y está como gritando y está como tía si no se puede despertar hombre que si yo con eso yo ¿qué hemograma ni qué TSH? que no es un electroencefalograma qué es lo que está ocurriendo entonces es más como eso es como yo enfocar mi armamento hacia 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 dónde va pero apuntándole a algo entonces le admito que me queda un poquito complicado responder la pregunta porque yo cuando pido exámenes yo tengo que saber hacia dónde apunto pero si usted me pide dos exámenes básicos que yo pido hemograma y TSH listo gracias ¿tiene alguna importancia que los espasmos musculares en la fase 1 no rem sean de tal intensidad para despertar a la persona y si ocurre frecuentemente? perdón no le entendí la pregunta vale que pena nos preguntan ¿tiene importancia que los espasmos musculares de la fase 1 no rem sean de tal intensidad para despertar a la persona y si ocurre frecuentemente? lo que pasa es que en la fase 1 lo que pasa es que en la fase 1 del sueño rem no son no son todavía no se ha alcanzado un nivel de sueño y recordemos que en la fase 1 del sueño rem uno todavía está prácticamente bueno de hecho uno está entre dormido y despierto doctor Daniel entonces recuerde que inclusive una de las analogías que decíamos en la presentación era como que la persona en la fase 1 la despierta y dicen que no está dormido es que no yo no estoy dormido entonces como que el despertar es tan frágil o el sueño es tan frágil que pues un espasmo puede llegar a despertar a una persona pero digamos que si ya está en entrada a la fase 2 pues esos espasmos posiblemente no la despierten pero repito ponerlo en fase 1 es muy complicado si usted me dice en fase 2 es más complicado que lo despierten y en fase 3 pues ni le digo así no la despierten porque ya está en un sueño muy profundo pero el fase 2 la fase 1 pero el sueño no rem es tan frágil que posiblemente la persona sí se despierte con eso gracias nos preguntan en un segundo funcionan realmente las preparaciones medicamentosas de melatonina ya que algunos estudios indican que ésta se degrada en el tracto digestivo y no llega a cumplir su función deseada la respuesta la respuesta se la puedo dar con la pregunta que me está haciendo y es excelente pregunta excelente pregunta la melatonina que funciona es la deliberación prolongada que no se consigue en Colombia la melatonina que usted va y compra en cualquier farmacia me da muy la melatonina es el que el paciente le va a llegar al consultorio usted me dijo que tomara melatonina y me estoy tomando otra tableta eso no me sirve para nada porque justamente por lo que está diciendo la persona que pregunta porque como se degrada pues resulta que cuando llega ya cuando llega el momento de absorberse ya no hay nada la melatonina que sirve es la deliberación prolongada o melatonina XR que eso en Colombia pues aparte que es costosa es difícil de conseguir bueno yo no digo que no se consiga pero obviamente ahorita pues todo se consigue pero digamos que hace unos años era más complicado de conseguir pero es muy importante la pregunta en ese sentido así que la melatonina que sirve para los trastornos del sueño es la melatonina XR o de liberación prolongada o de liberación sostenida ¿Cuál sería el tratamiento por una hipersomnia? Con psicoestimulantes usualmente utilizamos análogos de anfetaminas y yo sé que el hombre genera un poquitico de piquiña entonces utilizamos usualmente podemos utilizar metilfenidato que es el psicoestimulante más conocido que es la ritalina o el concierto es el que más utilizamos pero también hay otras alternativas incluso algunos antidepresivos también los utilizamos para el trastorno de la narcolepsia pero digamos el psicoestimulante que más utilizamos es la metilfenidato Gracias Doc nos preguntan ¿de qué depende que durante el sueño una persona tenga mucho movimiento mientras otras no? ¿se asocia a la fase del sueño en la que se encuentra? ¿y qué explicación hay el hecho de que una persona dormida o entre comillas dormida sea capaz de conversar con alguien y no recordar que lo hizo? Buenas preguntas son muy interesantes las preguntas una persona que habla dormida está en un estado de sonambulismo entonces eso es un sonambulismo y sí pues recuerden lo que hablamos que el espectro del sonambulismo puede ser de sentarse a hablar hasta pararse y preparar una comida o prender un carro o qué sé yo hay personas que hay descritos casos lo pueden buscar personas que en un estado de sonambulismo han prendido un carro y han salido a manejar y la primera pregunta la primera parte de la pregunta la perdí Vale nos preguntan un segundo de que depende que durante el sueño una persona tenga mucho movimiento mientras otras no y si esto se asocia a la fase del sueño en la que se encuentra ojo usualmente si depende de la fase usualmente la mayoría de los movimientos se presentan en el sueño no REM en el sueño REM pues digamos la atonía muscular es tal que es muy poco probable que se presenten movimientos pero también esos movimientos que se pueden presentar pues hay que estudiarlos digamos que esa puede ser una de las indicaciones de la policía para determinar qué tipo de movimientos son qué tipo de movimientos son porque hay estos síndromes digamos neuromusculares por ejemplo el síndrome de piernas inquietas que se que puede generar pues alteración del movimiento y se produce una alteración del sueño en el que es no reparador entonces si usualmente las alteraciones del movimiento se producen es en la fase de sueño no REM o no MOR pues vale vale doc acá también nos preguntan si nos podría dar unas pautas para que los pacientes se vayan en cuanto al tratamiento no farmacológico porque muchas personas tienen mala higiene en el sueño y quizás mejoren solo con estas pautas bueno esa pregunta también es muy interesante y creo que antes de que empezáramos la conferencia doctor Daniel usted y yo la hablábamos que yo quería como hacer mucho énfasis en eso y por eso se dieron cuenta que fueron como más las opciones de higiene del sueño que las opciones farmacológicas que las alternativas farmacológicas claramente claramente lo que más puede beneficiar a un individuo es el manejo conductual ¿si? y en la medida que de que depende que el paciente acepte la medida conductual doctor se los tengo que decir en la medida en que uno logra engancharse con el paciente en la medida en que el paciente le crea a usted lo que le está diciendo el paciente va a hacer va a adoptar las medidas conductuales ¿si? ¿cuáles son las medidas conductuales? las medidas de higiene del sueño ¿si? segundo ojo cuando usted le empieza a vender la higiene del sueño al paciente si usted va a empezar a venderle la higiene del sueño al paciente diciéndole que tiene que sacar el televisor el radio y el celular pues hasta ahí le llegaron las alteraciones la higiene del sueño usted empiece por lo que pueda llegar a ser más fácil para el paciente ¿si? entonces usted le dice mire lo primero que vamos a hacer es bueno ¿cómo está la luz de pronto apagamos un poquitico más de luces y hay menos luz recuerden que el estímulo de luz es importantísimo pues para mantener el sueño mantener la vigilia pues obviamente si usted tiene un televisor de 60 pulgadas en su cuarto pues y tiene una alteración del sueño pues quien duerme entonces es como usted le empieza a vender la higiene del sueño al paciente repito repito si usted si usted le empieza a vender la higiene del sueño al paciente sacándole el televisor y sacándole el celular eso ya no tiene futuro entonces empiece primero como por lo que pueda llegar a ser más fácil para el paciente entonces bueno mire cómo tiene acomodada la cama porque no hace unos ajustes en su cama para que esté mejor si mire cómo está la temperatura de su cuarto si cómo es cómo es su ropa de cama cómo se acuesta usted a dormir si no es que hace mucho calor bueno listo porque no negociamos una ducha antes de que usted se acuesta a dormir entonces repito o sea es la forma usted puede convencer al paciente las medidas no farmacológicas depende de la forma como usted se las venda si usted se las vende repito de una vez sacándole el televisor del cuarto eso no tiene ningún futuro entonces usted empiece como por lo más sencillo o por lo más sencillo mire usted a qué hora se está haciendo ejercicio no pues ya no gusta hacer ejercicio a las 6 de la tarde mire porque no procura hacer que es la otra tratar uno como de negociar los horarios de una forma un poquitico más flexible si no 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 es que usted solamente tiene que hacer ejercicio si usted hace ejercicio a las 8 de la noche entonces usted lo único que puede hacer es ejercicio a las 8 de la mañana pues me quedé sin hacer ejercicio o sigo haciendo lo que yo quiera venga porque no trata de hacer el ejercicio un poquitico más temprano por un mes y miramos a ver cómo le va entonces no lo haga a las 8 de la noche haga a las 6 empieza a negociar de esa forma con el paciente no es que a mí me gusta acostarme a dormir a las 1 de la mañana viendo series pues hombre la serie va a estar ahí todo el día trate de verlo un poquitico más temprano y al día siguiente la sigue no se cuesta a las 1 de la mañana pero tampoco lo ponga que se cueste de 1 a las 9 de la noche empiece a negociar de a poquito de a poquito de a poquito con la levantada también exactamente lo mismo si la persona se está levantando a las 10 de la mañana pues de un día para otro usted no puede ponerla que se levanta a las 6 de la mañana empiece a negociar de a poquito bueno Daniel vamos a hacer esto usted va a acostar pero trate de mañana levantarse a las 9 trate después de 3 días trate de levantarse a las 8 y le garantizo que esa persona a las 9 de la noche ya está ya está ya está durmiendo un poco mejor perdón y ya su sueño se ha regulado un poco más repito es la forma como le vendamos a los pacientes las medidas de higiene del sueño de eso depende que los pacientes las acepten o no las acepten gracias Doc ¿las mioclonías son un signo de alarma? sí sí porque las mioclonías pueden ser la presentación de una epilepsia pero lo único que nos dice que sean mioclonías o no es un electrónico listo Doc ¿hay alguna hora específica para la toma de los medicamentos? por ejemplo ¿a qué hora recomendaríamos dar un antidepresivo para el insopio? excelente pregunta los medicamentos para dormir funcionan si el paciente se duerme hasta media hora 45 minutos después de tomarse ¿sí? entonces uno con base en eso con base en ese dato usted calcula a qué hora se quiere quedar dormido el paciente segundo la vida media de estos medicamentos bueno también depende de lo que uno quiera ¿no? porque la vida media de estos medicamentos más o menos está de 4 a 6 horas entonces digamos como que ese puede ser el tiempo entre comillas que puede durar como el medicamento en sangre puede generar el sueño pero digamos que si el medicamento para dormir no le genera sueño entre media hora y 45 minutos ese medicamento no sirve o no sirve la hora a la que se lo estamos dando o no sirve el medicamento o no sirve la dosis ahora ahora recuerden lo de lo de la hipersomnia retrasada y la delatada ¿sí? pues obviamente pues yo no sé quién de nosotros va a costar a dormir ya a las 7 y media entonces pues obviamente se me da un medicamento para dormir a las 7 y media de la noche yo me quedo dormido a las 11 de la noche y le juro que no es por efecto del medicamento entonces también un poco la hora a la que le suministramos el medicamento a los pacientes pues también tiene que ser un poco relacionada con la con su estilo de vida si es una persona que normalmente se acuesta a dormir a las 10 de la noche hombre pues démosle el medicamento a las 9 y media o si esa es la hora que necesita quedarse dormido pues perdón que se quede dormido a esa hora tenemos el alarma y media entonces es como importante también tener en cuenta eso pero el dato clave el dato clave para la persona que hace la pregunta es que el medicamento para dormir debe funcionar más o menos entre media hora y 45 minutos obviamente pues una persona lo puede tomar a los 10 minutos quedarse dormida obviamente pero pero más o menos así es como funciona la la dinámica del medicamento para dormir entonces con base en eso es hacer como cuentas gracias doc el sonambulismo es genético o solo se relaciona con la ansiedad no puede tener un elemento genético no es no es no le puedo decir que es 100% pues genéticamente transmisible pero sí tiene un elemento genético gracias doc en caso que los adultos mayores en el caso de los adultos mayores perdón ¿es posible realizar tratamientos solamente cambiando los hábitos o es necesario realizar tratamiento farmacológico el paciente se acuesta tarde y despierta muy temprano? depende depende doctor depende porque porque muchas veces las alteraciones del patrón del sueño de los adultos mayores están asociadas también a cuadros de demencia entonces la demencia también implica un estado de ansiedad muy intenso durante el día entonces ese estado de ansiedad durante el día si no lo controlamos usted le puede dar al paciente el medicamento para dormir en la noche y no le va a servir para absolutamente nada entonces si el insomnio en los adultos mayores lo podemos tratar y si podemos utilizar medicamentos para el manejo del insomnio en los adultos mayores pero repito o sea todo tiene que partir desde la causa del insomnio ¿sí? yo aquí específicamente le hablé de cuadros de un cuadro demencial de un síndrome demencial pero una persona con un trastorno de ansiedad también puede estar un auto mayor pues también puede presentar alteración del sueño y si solamente le damos el medicamento para dormir doctor no le va a servir para absolutamente nada tercero tercero recuerden lo que hablamos del insomnio psicógeno que es cuando la persona siente miedo a quedarse dormida esto ocurre con muchos de los adultos mayores doctor así que a muchos adultos mayores les da miedo quedarse dormidos porque piensan que en ese momento les puede pasar cualquier cosa entonces pelean contra el sueño y si usted le manda un medicamento pues pelean contra el medicamento así es doc podemos recitar un sueño reparador o higiene del sueño a un paciente con estrés crónico si hay conexión entre el manejo del estrés y el sueño sí señor a mayor estrés ¿cuál es la principal hormona que se genera durante el estrés? la adrenalina y la adrenalina es una hormona que nos mantiene despiertos es una hormona de defensa es una hormona inclusive de ataque y pues con adrenalina encima no se duerme absolutamente nadie entonces muchos de los cuadros ansiosos obviamente usan con altos niveles de adrenalina y pues en la medida en que eso se presente pues si no controlamos el cuadro ansioso pues no vamos a generar adecuado sueño nunca entonces lo primero que tenemos que hacer es controlar la ansiedad y se lo digo muchas veces doctor controlando el cuadro ansioso los pacientes empiezan a dormir se lo digo por lo que yo aquí en mi consultorio muchas veces yo le empiezo medicamento o manejo ansiolítico a los pacientes ojo ansiolítico no benzodiazepina no benzodiazepina yo creo que yo le empiezo el manejo ansiolítico con una antidepresiva así muy bajita y más o menos a la semana a dos semanas los pacientes al patrón del sueño se les empieza a regular sin inductor de sueño entonces esa pregunta es muy importante para entender que solamente con el control de los síntomas ansiosos los pacientes pueden llegar a dormir obviamente si no es suficiente pues si podemos ayudarlos con un inductor de sueño en personas que tienen trastornos de insomnio o que les cuesta dormir corrido y se automedican con antialérgicos o medicamentos como la flunaricina ¿pueden verse afectado el ciclo de sueño o algún efecto adverso a nivel psiquiátrico? no no necesariamente no necesariamente pues si si hay descritos cuadros confusionales con hidroxicina con flunaricina no tanto pero pero no pues digamos que la ventaja que tienen ese tipo de medicamentos son muy seguros si son medicamentos que usualmente lo que hacen es trabajar en la fase 1 y 2 del sueño no mor entonces lo que hacen es como pegar una empujadita para que la persona se quede dormida si entonces pero pero pues obviamente son medicamentos que no son creados como inductores de sueño entonces pues doctor o sea pretender que la hidroxicina que es un antihistamínico puro y duro funcione pues respetando la arquitectura del sueño pues obviamente no pero si si es un muy buen medicamento inductor de sueño repito que funciona en la fase 1 y 2 del sueño se le pega como discúlpeme como se va a decir como ese golpecito para que la persona arranque a dormir doc es necesario iniciar un manejo farmacológico o no farmacológico en un paciente que tiene ciclos de sueño de 4 a 6 horas pero que manifiesta que esto no afecta su calidad de vida no no si el paciente está perfecto durmiendo sus 4 5 o 6 horas es funcionar al día siguiente siente que con eso es suficiente pues para que lo va a poner a dormir más o sea digamos que su arquitectura del sueño ya se adaptó a su calidad de vida y su funcionamiento se adaptó a esa arquitectura del sueño si usted pronto se pone a generarle algo para que duerma más únicamente por usted tener la tranquilidad que lo tiene durmiendo más de pronto lo que hace es afectar la arquitectura del sueño y si ya puede estar en una alteración del sueño un trastorno del sueño listo doc que recomendación perdón doctor Daniel mejor dicho o sea si lo que está bueno se deja quieto doc que recomendaciones nos daría para las personas y para los pacientes en general que presentan un patrón de sueño tipo U y que pues prácticamente toda su vida han dicho que se sienten mejor o más productivos trabajando de noche y durmiendo de día si viendo toda esta correlación farmacológica de pronto no tendría mucha relación el cuerpo humano el cuerpo humano doctor y la persona que hace la pregunta es una máquina que se adapta si si la persona se adaptó y adaptó su ciclo de sueño si a que durante el día duerme y en la noche es que es más productivo pues ya el cuerpo ya su cerebro se adaptó a eso ya su cerebro se adaptó a eso y modificar eso pues es muy complejo primero que primero que es muy complejo porque según lo que me dice la persona que pregunta pues la persona no quiere cambiarlo entonces pues para qué se lo vamos a cambiar si la persona siente que es más funcional de noche prefiere trabajar de noche yo no sé eso como el estilo voz gracias gracias